Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el especialista en sonido de Zococity.es y hoy os vengo a hablar de los tipos de auriculares del mercado para todos aquellos que os estéis iniciando en el mundo del audio. Como yo soy una persona que me gusta mucho y valoro mucho el mundo del audio, os voy a recomendar cuáles son, además de los tipos de auriculares más utilizados, los que a mí personalmente me gusta más utilizar y en qué ocasiones más conviene utilizar unos u otros. Para empezar, una clasificación sería de cómo se adapta el auricular a nuestra oreja. Básicamente tendríamos tres tipos de auriculares, los over-ear, que son aquellos que cubren toda nuestra oreja, los on-ear, que son los que reposan encima de nuestra oreja y los in-ear, que se introducen totalmente en el canal auditivo. Como os comentaba antes, ahora os voy a presentar los auriculares según se adaptarían a nuestra oreja, básicamente serían in-ear, over-ear y on-ear. Aquí veríais lo que sería un in-ear, en este caso sería un FH5. La ventaja del in-ear, sobre todo, es su gran portabilidad, es decir, lo vamos a poder echar en el bolsillo, vamos a poder transportarlo a cualquier lugar, pesa muy poco. Y también otra de las ventajas es que cuando hace sello en nuestra oreja, pasivamente nos aísla también un montón del ruido ambiente. Entonces vamos a tener un conjunto compacto y que nos va a aislar y además nos va a dar un buen sonido. Como contra de esto, hay gente que incluso con las almohadillas que vienen suministradas no encuentra ninguna que le pueda sellar bien o incluso le quedan ciertas incomodidades. Esta gente yo le recomendaría, si busca algo también portátil, que se pasara más a los on-ear o incluso que pruebe tips de espuma que suelen ser los más suaves en estos casos. Aquí tendríamos lo que sería un auricular over-ear. Como veréis, la copa es muy grande y esto, la ventaja que tiene es que la presión del auricular se hace sobre nuestro cráneo y no sobre la propia oreja. Entonces, en periodos de uso muy largos, la comodidad es mucho mayor. En este caso también sería cerrado, es decir, nos aislaría el ruido ambiente. Y este tipo de auriculares yo es el que más recomiendo si vais a utilizarlo en casa cómodamente, ya que vais a poder escuchar la música muchas horas. Os van a dar también una gran escena debido a sus grandes copas y sus drivers también muy grandes. Y en general son los auriculares que mejor calidad de audio os van a dar si buscáis una escucha crítica y totalmente en alta fidelidad. Aquí tendríamos un auricular on-ear. Este es el grado SR60E. La ventaja de los auriculares on-ear, como veis, es que sus copas son totalmente planas, son más pequeñas, ocupa menos espacio y normalmente se pueden plegar o transportar en una bolsa de viaje muy fácilmente, además de que tienen una gran ligereza. Como contra, lo que os comentaba también antes, que la presión de la almohadilla, como veis, la va a hacer siempre encima de la oreja y al final nos va a crear cierta incomodidad si lo usamos durante muchas horas. A lo mejor estamos dos horas, tres horas con ellos, al final se nos va a calentar la oreja o incluso nos va a escocer. Yo los on-ear realmente es un tipo auricular que no recomiendo mucho, más que nada, porque si queréis algo cómodo y que os dé la máxima calidad de sonido, yo siempre, en mi experiencia y en mi casa, uso los over-ear. Y si queréis algo más transportable y que os quepa en el bolsillo, tenidlo sin on-ear, que además os van a aislar más. Entonces el on-ear, digamos que es un auricular que se queda entre dos aguas y no cumple bien casi ninguna de sus funciones. Otro tipo de clasificación que podríamos hacer los auriculares sería según su diseño, que básicamente los distinguiríamos en dos grandes grupos, en los abiertos y los cerrados. Habría un tercer grupo que podrían ser los semiabiertos, pero al fin y al cabo no deja de ser un abierto con un poco más de atenuación del ruido ambiente. Según su diseño, tendríamos en primer lugar los auriculares abiertos, en este caso tenemos un Ifiman Ananda. Como veis, suelen tener alguna rejilla, pero lo que es el driver está totalmente expuesto al aire, a la circulación del aire, de dentro a fuera del driver. Y lo que nos va a dar es siempre una escena más amplia y que posiciona mejor los instrumentos. Por contra, vamos a obtener muy poco aislamiento y si tenemos algún ruido cercano se va a introducir en nuestro disfrute del audio. En segundo lugar, aquí tenemos un auricular cerrado. Su ventaja principal es que nos va a aislar del ruido ambiente. Entonces, si estamos en un ambiente en el que hay ruidos alrededor nuestro, nos va a aislar completamente. Y por lo general, al ser cerrados y el grave retumbar más dentro de la cápsula, para aquellos que os gusten los géneros que tiran más de grave potente, os van a dar un mejor resultado. Y por contra, vamos a perder la escena tan buena que tiene un auricular abierto y se va a ver reducido una escena más íntima. Entre estos dos tipos de auriculares, si estáis en un entorno silencioso, como puede ser una habitación, un estudio, donde no os vaya a molestar nadie, siempre os recomendaría un auricular abierto. Más que nada porque su timbre suele ser más natural, tenemos una escena muy abierta, nos van a posicionar muy bien los instrumentos y si queremos exprimir al completo nuestros temas favoritos y obtener el máximo detalle, el abierto siempre va a ser mi recomendación. Según su tipo de conexión, también podríamos establecer tres grandes grupos de auriculares. Los auriculares que se conectan a través de cable, que básicamente entre el auricular y nuestro reproductor irá un cable que es el que transmitirá la señal de audio. Tendremos también los auriculares Bluetooth, que son aquellos que se conectan de forma totalmente sin cables y utilizan la tecnología Bluetooth para ello, y los de radiofrecuencia, que también haríamos un uso sin cables totalmente del dispositivo, pero en este caso se utilizarán frecuencias de radio para la comunicación. La ventaja sobre los Bluetooth va a ser que vamos a tener un rango más largo de distancia en la que nos podemos separar de la fuente, pero en contraposición tendremos más interferencias dentro de la señal de audio que con las que solemos apreciar en el Bluetooth. Según la forma en la que se conectan los auriculares a nuestros dispositivos, en primer lugar tendremos los auriculares por cable. Como veis, básicamente llevan un cable desde lo que es el auricular a nuestro reproductor o móvil y en general pueden ser de dos tipos, con cable desconectable o con cable fijo. Si os gustan los auriculares con cable, yo os recomiendo casi siempre, si podéis, que busquéis un auricular que tenga el cable desconectable más que nada, porque así si sufre algún tipo de daño lo vamos a poder reemplazar fácilmente. Y luego también, si vais a utilizarlo mucho con el móvil, es muy útil que lleven volumen integrado en el cable para que podáis ir bajando el volumen sin tener que sacar el móvil de vuestro bolsillo y os van a dar una experiencia mucho más cómoda. Por otro lado, como un exponente muy bueno de lo que sería un auricular Bluetooth, tenemos los Bowers & Wilkins PX. En este caso, la ventaja de ellos es que no vamos a necesitar ningún cable para conectarlos a nuestro reproductor y lo vamos a utilizar totalmente de forma libre, sin ningún tipo de atadura y si lo llevamos por la calle, realmente es la forma más cómoda de disfrutar de nuestro audio. Luego, si vais a utilizar auriculares Bluetooth, intentad buscar los que tengan tecnologías como pueden ser APTX HD, L-DAC, de las más punteras, porque van a comprimir menos nuestro audio y os van a dar la máxima calidad. Por último, aquí tenemos un auricular radiofrecuencia, el Sennheiser RS110-2. Tendríamos su base, que es la que se conectaría a la fuente de audio y los auriculares, que serían los que recibirían la señal. Y la ventaja que tiene este tipo de auriculares es que nos van a permitir alejarnos de la fuente de audio incluso hasta 100 o 200 metros, lo cual nos da mucha libertad, pero como contrapartida, cualquier cosa que se emita en ondas de radio cercana a nosotros es posible que se acople al audio, incluso si tenemos algún vecino o familiar cercano escuchando la radio, es posible que incluso captemos su emisora. Así que yo recomiendo el Bluetooth más que nada porque la calidad de audio es mejor y de menor carga en interferencias, pero si os queréis alejar mucho y tener mucha libertad, este tipo de auriculares son los que más rango operativo van a dar. Mi recomendación personal en este caso sería que siempre que podáis utilicéis auriculares con cable, principalmente porque no llevan ningún tipo de compresión, es decir, la señal que sale de vuestro móvil o vuestro reproductor va a llegar 100% a vuestros auriculares en la máxima calidad, pero sí que es verdad que es más engorroso llevar un cable encima, así que aquellos que os guste moveros más libremente o que vayáis a viajar mucho en metro y necesitéis incluso tecnologías de cancelación, podéis ir a auriculares Bluetooth con cancelación y es también una buena opción. Además, últimamente con las tecnologías Bluetooth que se están desarrollando, cada vez más el rendimiento de los auriculares Bluetooth empieza a ser muy parecido al que lo tendríamos con un cable y dentro de unos años va a ser prácticamente indistinguible la calidad que os va a dar un auricular con cable de uno Bluetooth. Si queremos clasificar los auriculares también en función de los drivers que utilizan, los auriculares orejeros básicamente tenemos tres grandes grupos que serán los auriculares dinámicos, los planar magnéticos y los electrostáticos mientras que los auriculares in-ear también tendremos los electrostáticos y los planar magnéticos aunque en menor medida es bastante poco frecuente y por lo general estos utilizarán o drivers dinámicos o drivers balance armature. Estos drivers podrán ser solo dinámico o solo balance armature o hacer una mezcla entre ambos que son los auriculares in-ear híbridos que llevan tanto drivers balance armature como drivers dinámicos todos en la misma capsula. Según el driver que integran en primer lugar tendríamos los auriculares dinámicos como veis aquí podéis ver todo su driver expuesto detrás del cristal y funcionaría muy similar a lo que es el funcionamiento de un altavoz tendríamos un cono o un diafragma que es tirado y reperido por un imán a medida que la corriente va pasando por dicho imán. La ventaja de estos drivers es que son bastante baratos de fabricar pero en contrapartida a las otras tecnologías suelen ser los que más distorsión tienen. En segundo lugar tendríamos lo que viene siendo un auricular planar magnético aquí su forma de operar varía un poco respecto del driver dinámico básicamente tendríamos dos planchas imantadas y en el medio de dichas planchas se colocaría lo que viene siendo el diafragma planar magnético por el cual circula la corriente según la corriente circule en un sentido u otro va a ser repelida o atraída por las planchas que tiene a los lados y generará las ondas de sonido. Las ventajas de este tipo de tecnología es que su distorsión es mucho menor que lo que sería un driver dinámico con lo cual nos va a dar mayor rango a poder ecualizarlo a subir por ejemplo los graves, los agudos sin entrar en esa distorsión. Una contrapartida de estos drivers es que son más caros de fabricar pero también nos ofrece el poder montar diafragmas más grandes dentro del auricular y en general nos dan una escena muy cálida y muy realista. En último lugar tendríamos los Sangrila Junior de Ifiman un auricular electrostático de muy alta gama su forma de operar es similar a la del planar magnético pero en este caso tendremos una membrana cargada electrostáticamente nuevamente fabricada al mylar que viene en suspensión totalmente es decir, no hay nada que toque esa membrana y básicamente es atraída o repelida por unas planchas por las que circula una corriente de un voltaje muy alto nos movemos entre 500 y 600 voltios y la ventaja de este tipo de auricular es que nos va a dar una transición entre frecuencias muy buena, muy rápida vamos a notar mucho detalle y nos va a dar una escena muy creíble eso sí, como contrapartida tendremos siempre presente que hay que comprar un amplificador para electrostáticos especialmente para mover este tipo de auriculares que suelen ser por lo general grandes en tamaño y también caros en precio. En mi experiencia personal la tecnología planal magnética es la que más vengo usando más que nada por dos razones primero porque su perfil de audio me gusta mucho suele ser un perfil muy cálido con buen grave con medios adelantados y con un agudo también relajado que es algo que a mí me gusta bastante y da muy poca distorsión con lo cual os va a dar un fondo de audio muy limpio que además si queréis ecualizar lo podéis hacer perfectamente pero realmente esto no es ninguna ley escrita y si queréis a lo mejor un auricular que os dé un perfil sonoro más analítico que os dé incluso una mejor escena o una transición entre frecuencias más rápida podéis optar por el plano magnético y también comentaros que en dinámicos también hay auriculares que os van a dar muy buen detalle muy buen grave así que en general lo que yo os recomiendo es que probéis las tres tecnologías que probéis muchos modelos y al final os quedéis con el que tenga un perfil de audio que más se asemeja a vuestros gustos personales. En auriculares in-ear básicamente tenemos cuatro tipos de tecnología la dinámica la balance armature la planar magnética y la electrostática aunque los planar magnéticos y los electrostáticos se suelen utilizar muy poco así que por lo general tendremos o simplemente dinámicos o simplemente balance armature o híbridos que conjuntarán los balance armature con los dinámicos en este caso como veis tenemos el HFH5 aquí que sería un híbrido de tres balance armature y un dinámico y por lo general los auriculares que más grave tienen suelen tener o solo un driver dinámico o un dinámico en conjunción con balance armature mientras que los que nos dan un perfil más plano suelen estar compuestos por auriculares solo balance armature mi experiencia yo lo que os recomendaría son los híbridos básicamente por lo que os digo tenemos un driver dinámico que es el que nos va a dar un grave potente pero por otra parte vamos a tener balance armature que nos va a dar mucha definición en medios y agudos así que en conjunción nos dan digamos el perfil más acertado en todas las frecuencias pero si queréis algo más analítico pues os podéis ir a un balance armature simplemente o si os gusta mucho el grave y sois bastante bassheads hay auriculares de solo un driver dinámico como por ejemplo el Atlas de Campfire Audio que os van a dar un rendimiento muy bueno también comentaros como ya lo hice en otro vídeo que tengáis cierto cuidado con algunas marcas que están metiendo muchos drivers balance armature por cápsula y vendiéndolos a un precio muy barato porque hay que estudiar muy bien la cápsula y su acústica y cómo se posicionan los drivers dentro de ella y no solo todo lo que reluce y en algunos casos nos han llegado auriculares que sonaban realmente mal así que tener cuidado ver muchas reviews escucharlos si podéis y formaros también una opinión crítica sobre ello por último podremos clasificar los auriculares en función de las características añadidas que nos ofrecen en primer lugar podríamos hablar de los auriculares que tienen resistencia al sudor los cuales serían aptos para realizar una adictividad deportiva tendríamos también auriculares con cancelación de ruido los cuales serían muy buenos para usarlos por la calle y aislarlos totalmente del ruido ambiente también tendríamos auriculares que pueden tener el mando integrado en el cable o incluso auriculares de estudio que lo que nos daría sería una respuesta plana y una gran durabilidad o incluso auriculares con micrófono integrado o características gaming que nos servirán para utilizarlos en nuestros videojuegos favoritos por último como ya hemos visto hay un montón de auriculares disponibles en el mercado yo lo que os recomendaría para elegir el auricular que mejor se adapte a vuestras necesidades será probarlos todos primero para ver más que nada el perfil que preferís si preferís un perfil con muchos graves o un perfil con una escena grande y más agudos y así podáis elegir el que mejor se adapte a vuestro gusto luego también os recomendaría que tengáis muy en valor cómo los vais a usar si vais a estar cómodos en casa si necesitáis llevarlos por la calle si necesitáis algo más compacto y que os dé más aislamiento es algo también a tener muy en cuenta y tomad también vuestro tiempo porque los auriculares en general es lo que más va a repercutir en la calidad de audio que percibáis y es un elemento muy crítico en lo que viene siendo toda la cadena del audio puede ser incluso mucho más crítico que un buen DAC o un buen reproductor así que tomad vuestro tiempo dejados asesorar y sobre todo probad mucho pues nada hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda o comentario lo podéis hacer en la caja de comentarios del vídeo o contactarnos a través de nuestra web o por nuestro número de teléfono y yo mismo me encargaré de atenderos un saludo y hasta el próximo vídeo